Lente Regional, noticias y opinión ¿Cuáles son las propuestas que traen ustedes al gobierno municipal? Un saludo muy especial para todos los seguidores del Lente Regional Primer mensaje que les quiero dar es decirles que por favor se pongan en nuestros zapatos Nosotros hemos sido responsables desde que inició la pandemia Cerrando nuestros establecimientos por más de 8 meses Sin tener ningún tipo de ingreso Hoy le exigimos al alcalde municipal Una reactivación económica valedera Donde podamos tomar nuestros ingresos Porque cabe recordar que en este momento abrimos nuestros establecimientos Pero no nos está generando ingresos de ganancias Sino para sustentar el mercado diario de nuestro vivir Entonces ahorita con este nuevo decreto le queremos decir al alcalde Que pueden existir otras estrategias para no afectar el comercio nocturno Estrategias por ejemplo La pregunta abierta que le voy a hacer a los televidentes en este momento ¿Será que es culpa del gremio nocturno las aglomeraciones que se hacen en los ríos? ¿Será que es culpa del gremio nocturno las aglomeraciones que se hacen en los parques? ¿Será que es culpa del gremio nocturno las aglomeraciones que se hacen en las EPS? ¿Será que es culpa del comercio nocturno de las aglomeraciones que se hacen en los bancos? Y ahí son infinidades de aglomeraciones que se están viendo en el día En la noche y los fines de semana No nos pueden estigmatizar Queremos trabajar de manera responsable Aquel negocio establecimiento que esté trabajando no con las medidas de bioseguridad Tendrá la posibilidad de sancionarlo Porque la facultad está para la policía y la administración Queremos que se pongan en nuestros zapatos ¿Y de la nivel de Florencia cuántos son los comerciantes de este tipo de establecimientos Que se ven afectados además de digamos de otras personas que de manera indirecta también se benefician? Bueno directamente son aproximadamente 400 familias Pero indirecta son más de 5000 familias que están siendo afectadas Teniendo en cuenta que no solamente son los propietarios Sino administradores, meseros, personal de aseo, porteros, chaceros, taxistas, hoteles Comidas rápidas, restaurantes y una infinidad de personas y familias que están siendo afectadas Porque realmente el comercio nocturno es muy importante para los impuestos de Florencia Victor Ibarra, vocero de los comerciantes de establecimientos nocturnos Gracias por atendernos en el ente regional Pero también permítame John, vamos a hablar con los DJs de la ciudad Ellos hacen parte de esta asociación Y están reclamando que les permitan trabajar Porque viven de este negocio De estar animando las fiestas en los diferentes establecimientos Entonces por ello queremos hablar con los DJs del municipio de Florencia Para ver qué pasa con ellos Bienvenido al ente regional Me recuerda su nombre, usted DJ y se están viendo afectados por estas medidas Hola, buenas tardes, mi nombre es DJ Julián Drod Soy vicepresidente de la asociación DJ de Florencia Caquetá Claro que estamos siendo muy afectados en el sector nocturno Nosotros como asociación DJ de Florencia queremos trabajar Obviamente brindamos entretenimiento pero queremos brindarlo con responsabilidad Y con todos los protocolos de bioseguridad que es lo que necesitamos Cualquier negocio de discoteca que no los cumpla Pues obviamente que la policía pues lo cierre Entonces eso es lo que nosotros pedimos como gremio DJ de la noche Y como el sector nocturno de la noche Básicamente se sienten desempleados Sí claro pues porque muchos de nosotros pues vivimos de eso Muchos estudiamos en la universidad Entonces pues nos sostenemos de la labor DJ Y ya pues muchos llevamos muchísimo tiempo de DJs Y también nos movemos en la parte de discomóviles, discotecas y también en eventos Entonces pues nos hemos visto muy afectados en el sector de la noche Por este decreto nuevo que sacó la alcaldía municipal Muchas gracias al DJ que es el vicepresidente de la asociación DJ de Florencia Quienes también reclaman que les permita trabajar debido a la afectación Que dicen ellos se está generando por este toque de queda Pero también conozcamos la posición del gobierno municipal Hemos hablado con la secretaria de gobierno de Florencia Carol Tatiana Arboleda Todos los ciudadanos y obviamente al sector del comercio nocturno Que hoy se encuentra manifestándose de manera pacífica Ante la administración pública Debemos decirles que esta administración En cabeza del doctor Luis Antonio Ruiz Iceri Ha hecho todos los esfuerzos Precisamente para ponderar y equilibrar cualquier situación Pero siempre teniendo en cuenta la protección de la vida de los florencianos Miren, en redes sociales encontramos a los médicos A nuestros médicos Los que han dado la vida por todos los demás caqueteños en la ciudad de Florencia Reclamando unas medidas de seguridad más fuertes, más extremas, más rigorosas Tenemos a la ciudadanía en general diciendo lo mismo Pidiendo un cierre de la ciudad Y aún así nosotros Basados en la directriz del Ministerio del Interior y de Justicia Basado con esa premisa Nosotros expedimos un decreto Que obviamente fue avalado por el Ministerio Donde no existe el toque de queda Donde no hay ley seca Para mayores de edad Obviamente para menores de edad Porque eso tiene otra connotación diferente Si hay un toque de queda Pero solamente para menores de edad Que podrán salir en compañía de adultos mayores O de sus padres responsables Entonces, no hay toque de queda Como han querido hacerlo ver Ante los medios de comunicación No lo hay Hay un cierre del establecimiento Por supuesto Que es significativo para nosotros Pero luego seguirá la operación a domicilios Ese es el cierre Decirles que mientras que Neiva y Vague Ciudades alternas a nosotros Tienen este cierre definitivo Tienen estos toques de queda Tienen ley seca Nosotros no los estamos teniendo De hecho, nos cuestiona la ciudadanía La flexibilidad que hemos tenido ante ustedes O que conforme a los decretos que hemos expedido Se han reflejado como flexibles ante ustedes Nos reclama sobre la rigurosidad Es muy difícil para una administración municipal Encabezada por el doctor Luis Antonio Donde solamente ha pretendido Proteger la vida de todos los florencianos Ceder y seguir concediendo solamente a unos sectores Aquí lo que tenemos es que revisar Algunas otras medidas de reactivación económica Donde ustedes puedan, por supuesto Seguir ejerciendo su labor Pero de manera responsable Porque a todos también les puede constar Cómo encontramos muchas veces Los establecimientos súper llenos Con un aforo del 100% Sin que se cumpla la norma de bioseguridad De distanciamiento físico Entonces, es invitarlos a la concientización Nosotros no podemos seguir estando en una pedagogía Cuando los muertos son nuestros vecinos Cuando se han muerto personas Que le han aportado a esta sociedad Cuando se han muerto nuestros familiares Es decir que el tema de pedagogía Lo estamos viendo en la realidad Cuando hemos tenido el sacrificio de médicos Que finalmente han muerto en el hospital María Inmaculada Prestando su servicio Ustedes nos reclaman mayor flexibilización para ustedes Y también los médicos nos reclaman mayor seguridad Para la ciudadanía y para los mismos La ciudadanía hoy está volcada en redes sociales Diciendo precisamente de cómo ustedes Deben contemplar de manera distinta Este clase de reclamos De esta manera ha finalizado la movilización Que hicieron los comerciantes de establecimientos nocturnos De Florencia Quienes piden que la medida sea flexible Y que vaya rotando también Para que no solamente ellos se vean afectados Héctor Manuel Ortiz Lente Regional Noticias y Opinion Descubre la app del Primo Abre tu aplicación Play Store Luego escribe Supermercado El Primo Seguidamente le das Instalar Y Abrir Digita tu número de celular Das Siguiente Y a continuación Digitas el código de verificación Enviado por mensaje de texto Aparecerá una pantalla Donde debes colocar tus datos personales Das clic en Hacer pedido Selecciona el producto a comprar Pulsa el símbolo más Para que coloques la cantidad deseada Al terminar Le das clic en Mi pedido Y te aparecerán todos los productos seleccionados Y el valor a pagar Es muy fácil Supermercados El Primo Del campo a tu mesa